Hoy vamos a comentar uno de los vuelos que corre por las redes. Ser capaz de mantener la respiración durante 10 segundos o más demuestra que no padeces la enfermedad COVID-19. Esta información es falsa. Ser capaz de mantener la respiración durante 10 segundos o más no demuestra que no tengas la enfermedad COVID-19 ni ninguna otra enfermedad. Son muchos los casos notificados en España y los síntomas más frecuentes son el 68,7% padeció fiebre, el 68,1% padeció tos seca, también el 31% de los casos que han presentado disnea y un 24% que ha presentado dolor de garganta. Además, hay otros síntomas frecuentes como han podido ser náuseas, diarrea, vómitos y algunos otros síntomas respiratorios.